En Contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. Una joven de 27 años de iniciales NKSB intentó quitarse la vida este domingo 27 de noviembre al tirarse del puente peatonal ubicado en la parada de transporte ubicada en el sector de Galería Santo Domingo en Managua. Según información brindada por algunos testigos, la joven subió al puente a eso de las 8 de la mañana y nadie sospechó de sus intenciones hasta que vieron cómo su cuerpo se precipitaba desde el puente hasta impactar en la carretera. Mientras ordena la cancelación de fiestas religiosas, la dictadura sandinista también ordenó a las instituciones y poderes de Nicaragua a que instalen altares en la avenida Bolívar en Managua y a realizar diversas actividades a nivel local. Según publicaciones de los medios de propaganda del régimen, en diversos municipios del país se inauguraron altares a la Virgen María en diversos municipios como León, Carazo, Chontales, Rivas, Nueva Segovia, Ginoteca, El Rama, Managua, Estelí, entre otros. La tarde del sábado 26 de noviembre, los pobladores del río Martina en Limón, Costa Rica, capturaron y cazaron al presunto cocodrilo que devoró al niño nicaragüense de iniciales JCOF de 8 años. Al momento de abrir al animal, encontraron cabello y huesos en el estómago, indicando que podrían tratarse del menor. Margin Fernández Flores, madre de la víctima, confirmó que pobladores de 4 millas que habitan en las riberas del Riachuelo entregaron a oficiales del Organismo de Investigación Judicial OIJ de Costa Rica cabello y dos huesos que encontraron dentro del lagarto. El secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos, Khalid, Dani Ramírez Ayerdis, denunció mediante sus redes sociales que recibió amenazas y ofensas por simpatizantes de la dictadura e incluso de la derecha nicaragüense tras la denuncia por delitos de lesa humanidad interpuesta en Argentina por el organismo contra los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo y un grupo de altos funcionarios. Sigo recibiendo amenazas y ofensas de todo tipo por simpatizantes del Frente Sandinista y aunque no se crea de la ultraderecha nicaragüense, sepan que no les tengo miedo, que me digan que saben dónde vivo, vengan, los invito a un café, cobardes. Colgo en su cuenta de Twitter el abogado y defensor de derechos humanos este domingo. Y en el hábito internacional, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes que hay voluntad entre los diversos sectores para aumentar el salario mínimo un 20%, una decisión que se anunciaría el próximo jueves. Si hay voluntad, les recuerdo que en cuatro ocasiones en el actual gobierno, que ha habido aumentos en tres, ha sido por consenso. Solo un caso fue el voto del gobierno y los trabajadores y no participaron los empresarios, expresó en su red de prensa diaria. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Gracias, Guillermo, por tu resumen. Recuerden darle me gusta a Café con Voz, el saborcito de estar informado, para que nos ubiquen siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Sus me gustas nos sirven para que cuando alguien busque noticias de Nicaragua, seamos las primeras recomendaciones y esa es otra manera de apoyar a esta plataforma, Café con Voz, el saborcito de estar informado. Este fin de semana conocimos que la dictadura de Ortega y de Murillo mandó a retiro a uno de sus más fieles guardias en la policía, de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hablo de Adolfo Marenco Corea, que era subdirector de la Guardia Sandinista y además de eso era jefe de investigación y de inteligencia política. Es decir, este es el que se encargaba de hacer mucho, mucho, mucho del trabajo sucio. Este cachetoncito que parece baboso, ¿verdad? Y que no figura de ninguna manera en imágenes como puede ser Paco Díaz, como puede ser Avellán, como puede ser Juan Valle Valle. Este Adolfo Marenco, como les digo, parece tonto, parece baboso, es de los que se encarga de hacer el trabajo, o se encargaba de hacer el trabajo sucio. Un acuerdo de Ortega en la Gaceta publicado el 177 de 2022 es el que ordena el retiro de Adolfo Marenco como subdirector y como miembro de la Guardia Sandinista. Pero, lo celebremos, porque Ortega no se deshace de estos para que se vayan para su casa, ya vivan tranquilos y no, 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 por el contrario. Ortega siempre va a estar buscando como estos matones con uniforme, estos bandidos con uniforme, les sirvan a su dictadura desde otra posición. Así les condiciona en dos sentidos. Uno, los tiene agarrados, doña Díaz, los tiene de cerca. Y segundo, los saca de la estructura policial para hacer más bandidencias en otro lado. Entonces, a la vez que lo retira como subdirector de la Guardia Sandinista, lo nombró al frente de la Comisión de Servicios del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano, ISDU, que es de la misma Guardia Sandinista. ¿Qué se trae entre manos Ortega con esta movida? Todavía hay que esperar, porque no mueve una ficha de tal tamaño, de tal peso como Marenco. Déjenme decir una cosa, los que saben de la estructura criminal de la dictadura, ubican a Marenco en el cuarto puesto de poder del anillo de la dictadura. Ya bien lo que le estoy diciendo, no es cualquiera. Ortega es el primero, aunque yo creo que es Murillo la primera. Murillo la primera, porque es la que está ejerciendo el poder efectivamente. Ortega es el segundo, porque este solo le dice ok. El tercero es Néstor Moncada al agua. Esa figura siniestra, oscura, que trabaja en la sombra y que es capaz de matar a su mamá en silencio y sonreír mientras eso ocurre. Así. Y el cuarto, dicen los que saben, esto es Adolfo Marenco. ¿Para qué lo mueve? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué sentido? Eso lo iremos viendo en el camino. Pero no hace estas movidas, Ortega, de puro gusto. Para que estemos, ojo, pestaña y ceja con lo que sigue en el caso de Adolfo Marenco, a quien califican como ojos y oídos de la pareja siniestra, tanto en la guardia como en todo el aparato del Estado. Tiene conexiones, tiene serviles que le están informando de cada una de las situaciones que se dan en todos los ministerios, en todos los entes descentralizados. El sistema de espionaje es liderado, obedece a órdenes de Adolfo Marenco, que ahora está, de acuerdo a lo que decidió el dictador y la patibularia, como dirigente de la Comisión de Servicio en el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano ISDU, que es el INSS, para decirlo de alguna manera, de los guardias sandinistas, así como también el Instituto de Prohibición Social Militar es el INSS, verdad, o el que está reguardando la plata de los guardias del ejército sandinista. Así que ojo con lo que sigue con Adolfo Marenco. Recuerde que Nakatamalnika, Nakatamalnika está ahí para que usted se deleite. Ahora ahí vienen, hoy comienza el novenario, y ahí vienen las purísimas, aquí también, en Miami sobre todo, en Los Ángeles, en Nueva York, en Washington, que son como los estados más representativos en cuanto a cantidad de nicaragüenses, aunque han venido muchísimos a Indianápolis, hay otros que están en Luciana. Entonces, usted que está aquí en Estados Unidos y quiere, a lo mejor, degustar un poquete de catamala y repartir un poquete de catamala, usted que es devoto de la Virgen María, entonces haga su pedido ya. 786-488-5553 es el teléfono que voy a marcar para que haga su encargo y que su cargamento de nacatamales, los pequeños, los grandes y los medianos, con chile o sin chile, lleguen con tiempo. Aquí también en Canadá los están esperando. En Canadá ustedes lo piden, esperen y llegan a la puerta de su casa, hasta la puerta de su casa llega el nacatamal que le ofrece nacatamalnica.com Saludamos a Lisette Pérez que nos envió 50 estrellas, gracias por esa fidelidad y gracias por ese apoyo que nos dan siempre a nosotros en el saborcito de estar informados. Este fin de semana también secuestraron y esto es una me parece a mí el incremento de esta nueva etapa de represión contra los parientes de personas que han sido secuestrados políticos. Rodrigo Navarrete es el papá de Jaime Navarrete. Esta persona que tiene en pantalla fue secuestrada a las 5 de la mañana del viernes 25 de noviembre. Forma parte de víctimas de la asociación de víctimas de abril que está sosteniendo el póster donde reclama la libertad para su sobrino sus familiares denunciaron que la policía allanó la vivienda en el barrio Loma Linda de Managua para llevárselo secuestrado. La requisa tardó por lo menos dos horas en busca de supuestas armas. La policía revisó la casa lo detuvieron o se lo llevaron a las 5 de la mañana preguntaban por armas y aquí no hay armas dijeron sus familiares Navarrete es retirado del ejército Rodrigo Navarrete retirado del ejército tiene problemas auditivos cardiovasculares e hipertensión. Vean ustedes esto indudablemente es otra señal de que si la gente sigue los familiares de secuestrados políticos siguen denunciando pues van a inventarles cualquier cosa que tienen armas que tienen drogas que golpean a las mujeres los hombres que las mujeres golpean a los niños y esa violencia intrafamiliar bueno pueden inventar cualquier cosa porque el mensaje es deje de denunciar que somos unos malandros deje de denunciar que somos criminales deje de denunciar que somos delincuentes en el poder porque entonces si no lo hace estos delincuentes en el poder lo vamos a llevar a usted también a probar un poco de lo que significa estar secuestrado en las argástulas de nuestro Amos Ortega y Murillo esa es la señal que están enviando porque inventarle a Rodrigo Navarrete que tiene armas cuando lo único que ha hecho Rodrigo Navarrete doña Díquil amigos que nos ven y nos escuchan es reclamar por más de dos años más creo la liberación de su sobrino ese es el delito que ha cometido pero como no pueden decir que reclamar la libertad de un familiar es delito entonces le inventan cualquier cosa y en este caso tenencia de armas y está desaparecido y forma parte ahora de los secuestrados políticos de Nicaragua así están las cosas así están las cosas en en relación a los parientes de los secuestrados políticos de nuestro país por otro lado este fin de semana cumplió años Monseñor Rolando José Álvarez Lagos 56 años hoy cumple 116 días 117 días de estar secuestrado acuérdense que desde el 5 de agosto de este año fue sitiado por la guardia en la curia episcopal de Matagalpa que dicho sea de paso parece que el régimen se quiere quedar con ese edificio el edificio de la curia episcopal de Matagalpa que es un hermoso edificio se lo quieren robar como se han robado cantidad de propiedades porque así se les antoja así ha sido el sandinismo desde siempre son ladrones delincuentes y eso nadie se los va a quitar pero están llegando están llegando a límites que uno decía eso no lo van a hacer y han pasado todo así que ya nada es descartable pregunta Jenny Gutiérrez Luis los 1500 likes son la suma de Facebook y Youtube no son la suma de Youtube solamente de Youtube así que dele me gusta a Café con Voz y subamos lo más que podamos hasta los 1500 porque ustedes nos ubican entre los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales entonces tiene 117 días de haber sido secuestrado cumplió 56 años en cautiverio que dijo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos sobre esta situación aquí está el tweet que compartió el domingo Monseñor Rolando Álvarez está de cumpleaños hoy también estará secuestrado sin el calor ni el abrazo de sus amigos y feligreses exigimos su libertad inmediata y la libertad de todas las personas presas políticas estará secuestrado como ha decidido el régimen de Ortega y de Murillo por 115 días sin el calor ni el abrazo de sus amigos y feligreses hoy alcemos nuestras voces exigiendo su libertad el pueblo de Nicaragua le necesita ese es el tweet que compartió el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos el padre Uriel Vallejos en el exilio que ha dicho y ha confirmado lo que nosotros habíamos repetido en cantidad de ocasiones acá de que Monseñor Álvarez está enfermo y que también otros sacerdotes que lo acompañaban en la curia episcopal cuando fueron secuestrados están sufriendo serias dolencias en el encierro publicó este tweet recordando a Monseñor Álvarez y además de eso indicando que no cesarán de callar o no cesarán de denunciar su secuestro hoy quiero felicitar a Monseñor Orlando José Álvarez en su cumpleaños pido a la madre de siempre Virgen María que interceda por él en el cautiverio forzado impuesto por la dictadura Monseñor un día a tu feligreses y el pueblo nicaragüense celebraremos las fiestas de la libertad justicia y democracia escribió en su Twitter el padre Uriel Vallejos obligado a exiliarse por la persecución de la dictadura en Honduras Monseñor José Antonio Canales obispo de la diócesis de Danlí vecina del norte realizó escuchen bien una misa y una vigilia en muestra de solidaridad con Monseñor Rolando José Álvarez y además incorporó en sus ruegos a los secuestrados políticos esas son las imágenes de las afueras de la iglesia en las que se realizó esta misa y la vigilia ni la lluvia detuvo a los danlidenses para mostrar su cercanía fraterna con Monseñor Rolando Álvarez y todos los presos de conciencia de Nicaragua publicó el obispo Monseñor José Antonio Canales que es como les decía obispo de la diócesis de Danlí allá en Honduras en la catedral de Matagalpa no pasó desapercibido el cumpleaños de Monseñor Álvarez y yo quiero mandarle un abrazo a los a los ciudadanos de Matagalpa a quienes estaban en la misa de ayer y que en medio de todo el miedo que la dictadura ha querido implantar el terror la persecución se atrevieron a llegar y a cantarle las mañanitas y recordar con mucho cariño a su obispo secuestrado los ramos que ven han sido en honor a nuestro obispo por su cumpleaños así que vamos a terminar también cantándole las mañanitas a nuestro pastor el pueblo de Dios y el pueblo de nuestro obispo Monseñor Rolando dedicándole las mañanitas a nuestro obispo uno dos y tres estas son las mañanitas que cantaba el rey David a los obispos queridos se las cantamos así hasta el cielo nuestro agradecimiento al señor por este gran hombre que nos ha permitido como pastor nuestra admiración nuestro cariño nuestro amor a nuestro obispo Monseñor Rolando felicitaciones hasta allá donde se encuentra él donde se encuentra Monseñor Álvarez donde está el obispo de Matagalpa donde lo tiene secuestrado la dictadura porque no está en la casa de sus padres ni en la casa de familiares ni le están sirviendo la comida que le hacían en la casa de sus padres le están tratando como un secuestrado político más come de la comida si se le puede llamar comida a eso a eso que reparten los criminales del Carmen ahí en el sistema penitenciario es atendido en sus dolencias de salud y por eso es que el padre Uriel ha alertado sobre el peligro de la vida del obispo de Matagalpa porque quienes lo atienden también entre comillas si es que se le puede llamar atención a eso también son los médicos que mandan desde la dictadura para ver y decirles tómese esta aspirina tómese esta este ibuprofeno tómese este panadol y haciéndole la bulla a las medicinas valga 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 el anuncio pero son esas las que te recetan ah te duele tómate esta panadol tómate este ibuprofeno y ya está deja de quejarte que tampoco es para tanto eso en contraste con lo que dice el cardenal Brenes que dice que está bien de salud y eso hace que uno piense mi hombre la dictadura es mala con todos los secuestrados políticos pero como un señor Álvarez no es tan mala pues está bien de salud dice el cardenal está bien espiritualmente dice el cardenal que lo está tomando como una cuestión en lo que personalmente va a obtener algo porque es una cuestión un episodio en su vida eso es lo que dice el cardenal entonces son los contrastes son las las cosas que no calzan al momento de que uno piensa en esto definitivamente recuerde que su sonrisa es muy importante y entonces usted debe cuidarla acá en el sur de la Florida visitando Sweetwater Dental Clinic que está en la 105-00 West Flagler 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar para que lo estén esperando a su cita y que lo estén esperando para que su endodoncia su extracción de piezas con o sin porcelana su apeñamiento de dientes su separación de dientes sean atendidos por el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo son un equipo de gran experiencia de gran profesionalismo y usted debe poner su sonrisa entonces en sus manos para que sonría siempre plena y orgullosamente en otras noticias bueno no siempre hablando de Monseñor Rolando Álvarez y de su cumpleaños en cautiverio secuestrado su hermano el único obispo el único obispo que se refirió al cumpleaños de Monseñor Rolando Álvarez fue Monseñor Silvio José Báez obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua al inicio de la Eucaristía este domingo dijo claramente nos recordó a su hermano Monseñor Álvarez dijo no nos cansaremos de repetir su nombre aunque la dictadura quiera que nadie lo diga no nos cansaremos de repetir su nombre y de mandar su liberación porque yo sé dijo Monseñor Monseñor Báez lo que un obispo sufre al estar lejos de su pueblo hoy recuerdo con especial cariño a Monseñor Rolando José Álvarez en el día de su cumpleaños desde el mes de agosto Monseñor Álvarez está detenido injustamente por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua y no nos vamos a cansar de recordar su nombre de rezar por él y por su integridad física y por su pronta liberación exigiéndola porque es un acto de injusticia terrible que clama al cielo y hoy en el día de su cumpleaños les invito para que oremos por este hermano mío en el Episcopado para que el Señor le dé fortaleza en el momento doloroso que vive yo sé lo que sufre un obispo lejos de su pueblo y Monseñor Orlando está sufriendo ciertamente nuestra oración le sostiene y en este día de su cumpleaños especialmente lo recordamos es lo que decía Monseñor Álvarez en relación al cumpleaños de su hermano obispo Rolando Álvarez también indicaba ya en la homilía que ser distinto pensar distinto es parte de la riqueza que tiene la humanidad no puede ser que se que se quiera implantar un solo pensamiento una sola manera de ver las cosas es posible dijo el obispo Baez un mundo donde ser distinto y creer distinto no sea un delito porque no es definitivamente un delito aquella peregrinación universal que contempla el profeta nos asegura que es posible un mundo de hermanos y que podemos construir una convivencia pacífica y justa a pesar de que somos distintos ser distintos pensar distintos ver las cosas en modo distinto no es un delito más bien ser distintos es una riqueza que abre posibilidades y horizontes que van más allá de la estrechez del individualismo y de la mezquina búsqueda de intereses personales la visión de Isaías nos asegura que es posible entendernos sin caer en la uniformidad que anula y somete y que podemos caminar juntos sin darnos codazos ni ponernos zancadillas a la vez monseñor silvio jose báez dijo que no hay que no hay que chantarse para decirlo en el buen mica no hay que chantarse no hay que perder el ímpetu porque las estructuras sociales injustas y su avance en sus en sus deseos y su avance en su imposición a veces nos quitan la esperanza o nos pueden intentar quitar la esperanza pero indica el obispo auxiliar de la arquidiocese de Managua nunca hay que desfallecer hay mucho dolor mucho fracaso mucha falta de humanidad estamos desanimados a veces la tristeza nos domina el cansancio nos doblega y nuestras debilidades nos arrebatan la alegría hay estructuras sociales injustas que oprimen a la gente y dictaduras sangrientas que quieren robar el futuro a los pueblos pero no nos desanimemos que el pesimismo no nos paralice y que la sensación de impotencia que sentimos tantas veces no nos haga caer en el derrotismo animémonos caminemos juntos busquemos al señor subamos al monte donde él habita para escucharlo hay esperanza hay esperanza se puede creer de verdad en un mundo diferente esta descripción que hace monseñor Baez a continuación como ser humano a mí me sigue sonando muy difícil que la guardia sandinista por ejemplo se convierta en lugar de represora en defensora de derechos humanos y en en un sentinela de las libertades en el país a mí me parece muy difícil por mencionar algo de lo que él dice no de Nicaragua habla del mundo en general donde los opresores sean más bien los que defiendan los derechos de todos pero dice él hay que tener esperanza también en eso es posible una convivencia pacífica en donde no nos hagamos daño unos a otros las palabras ofensivas e hirientes pueden volverse caricias llenas de compasión y caridad los egoísmos que humillan pueden transformarse en acciones compasivas las ambiciones mezquinas que dividen pueden llegar a ser fermentos de solidaridad y hermandad los misiles se pueden convertir en escuelas para educar los tanques de guerra en alimentos para los niños desnutridos los aviones de combate en hospitales dignos para los más pobres los policías que reprimen pueden convertirse en personas buenas que defiendan la dignidad del pueblo los jueces inícuos que dictan sentencias espurias pueden llegar a ser defensores de la ley y de los derechos humanos los opresores pueden convertirse en hermanos y los violentos se pueden transformar en constructores de paz y reitero con mucha vehemencia algo que lógicamente viniendo de de su persona hace recargarnos no no nos cansemos de luchar por una sociedad más humana y eso significa no dejar de luchar por nuestros ideales y por alcanzar los cambios que en el caso de nuestro país anhelamos y deseamos porque queremos un país para todos un país sectario en el cual unos tengan privilegios y las leyes les sirvan a ellos para tener todo lo que un ciudadano anhela como derecho sino que todos tengamos por parejo un pacto social y que la ley se aplique por parejo a todos escuchemos a Monseñor Baez pidiéndonos que no nos cansemos de luchar por una sociedad más humana no caigamos en el pesimismo ni dejemos que nuestro corazón se endurezca no dejemos de creer en el gozo del amor y en la fuerza de la fe el Señor está cerca está con nosotros está llegando cada día no dejemos que se apague en nosotros el deseo de cuidar a los demás con premura y cariño no nos cansemos de luchar por una sociedad más humana y más justa agradezcamos a Dios los momentos de alegría la bondad y la sonrisa de quienes nos aman y acojamos lo bueno que nos da la vida que es mucho velando despierto sin distraernos ni dormirnos en la inconsciencia porque todo es signo del Dios con nosotros todo es una caricia del Dios que nos ama y que está siempre viniendo a nosotros el mensaje del obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua Monseñor Silvio José Baez este domingo signa medicare recuerde signa medicare es su opción a quien puede preguntarle por signa medicare medicaid a las hermanas patricia y carla y yescas que están en el teléfono que tiene en pantalla usted dispuestos a dispuestas a apoyarle con la mejor información posible de 7 de 8 de la mañana a 8 de la noche los 7 días de la semana usted está acá en la florida tiene 65 años está pensando en cambiar de seguro médico entonces llámelas y escuche como estas hermanas le ayudan a tomar la mejor decisión en seguros que cubren hasta 2 mil dólares en comidas saludables y hasta 3 mil dólares en atención relacionada con servicios dentales así que llamen las hermanas y yescas al teléfono que aparece en pantalla y usted estará asesorado por las mejores patricia y carla y yescas denis martínez respondió reaccionó a la decisión de la dictadura a la mezquina y bochornosa decisión de la dictadura de quitarle el nombre del grandes ligas al estadio que se convirtió en un centro de un comando de matones disparando en contra de civiles que protestaban en 2018 antes de leer el artículo de denis que fue publicado en el diario la prensa este lunes saludo a ivania vilches que nos envió 50 estrellas gracias ivania bendiciones para vos y para tu familia el artículo de denis se titula gracias a dios aquí lo tienen ustedes en pantalla y dice recuerdo hace 5 años cuando recibí la noticia que el estadio nuevo que se construía tras la donación de taiwán llevaría mi nombre denis martínez fue una sensación un enorme reconocimiento a que la joya de la corona entre comillas de las nuevas construcciones para los juegos centroamericanos llevara el nombre de un joven salido de granada dije gracias a dios días previos a la inauguración me temblaban las piernas por el gran significado pero lo que ocurriría en la segunda inauguración la cual fue más genuina porque no fue partidaria sino con la gente que le gusta el deporte me sobrepasó en su momento declaré que la emoción era superior al juego perfecto porque esa euforia esos aplausos y ver a la gente de pie en mi país no tenía comparación lo mejor lo había lo mejor había sido la reacción de los nicaragüenses había unanimidad entre todos a pesar de las diferentes ideologías políticas el deporte conseguía unir a una sociedad que se estaba fragmentando por malos manejos en los círculos de poder en aquel 2017 hasta le escribí una carta a Daniel Ortega agradeciéndole la decisión mi objetivo era comprometerme a aportar desde el vínculo deportivo siendo el siguiente paso llevar un partido entre dos equipos de grandes ligas a Nicaragua las conversaciones estaban adelantadas con Major League Baseball hasta que el país erupcionó cansado por tantos abusos los ciudadanos pedían a gritos un nuevo camino debido a que ese destino en el cual estaban no tenía otra salida que el retroceso en 2018 entendí que el deporte había quedado en un segundo plano nunca me importaron las consecuencias sobre mi postura a favor del pueblo nicaragüense porque mi manera de pensar mis valores y dignidad nunca han estado a la venta cuando empezaron a circular las duras noticias e investigaciones periodísticas que el estadio nacional se había convertido en un cuartel de donde salían los matones del pueblo me golpeó y luego tras las investigaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde confirmaron el uso de francotiradores ubicados en el coloso me hundió aún más esa estructura representaba la unidad la diversión el olvido de nuestras desgracias porque somos un país béisbolero que en medio de momentos difíciles la pelota nos reencontraba sin embargo ahora desde ahí habían salido las balas de la muerte las madres de los fallecidos miraban el estadio con repudio y se convirtió en sinónimo de división uno llamándome vendepatria y otro defendiéndome y que debían quitarle mi nombre para no seguirlo ensuciando los gobernantes pueden quitar y poner nombres a su antojo pero lo que más me ha importado es qué ejemplo dejo en esta vida soy una persona de 68 años que supo enderezar su vida cuando el alcohol quiso hundirla pero Dios la Virgen y mi esposa me rescataron soy un padre de familia con muchos errores y aciertos también fui el hijo que le dio muchos dolores de cabeza y alegría a Edmundo y Emilia y soy un esposo que disfruta el viaje con los marinas ya sé lo que fui y entiendo lo que soy pero no sé qué más seré en el futuro lo que tengo claro es lo que no quiero ser y es una persona que le dio la espalda a sus compatriotas cuando más lo necesitaban en la santa misa del papa en Bahrein habló sobre amar sin venganza ni violencia desmilitarizando el corazón además agregó que reaccionar de una forma simplemente humana nos encadena al ojo por ojo diente por diente yo simplemente agradezco a Dios por todas sus bondades en mi vida y así como le di gracias a Dios cuando ese hermoso estadio llevaba mi nombre le digo gracias a Dios otra vez por haberlo removido es el artículo que Denis Martínez ha publicado a manera de reacción por la decisión de la dictadura de quitar su nombre al estadio y aquí voy a leer esta parte que me parece que es la más fuerte del escrito porque llama las cosas extrañamente si extrañamente digo de manera tan directa Denis que lo hemos visto verdad en algún momento tratando de de no ser tan frontal pero este párrafo que se lo voy a leer de nuevo dice las cosas como uno las piensa y como realmente ocurrieron dice cuando empezaron a circular las duras noticias e investigaciones periodísticas que el estadio se había convertido en un cuartel de donde salían los matones del pueblo me golpeó y luego tras las investigaciones de la CIDH donde confirmaron el uso de francotiradores ubicados en el Colos me hundió más esa estructura representaba la unidad la diversión el olvido de nuestras desgracias porque somos un país beisbolero en medio de momentos difíciles la pelota nos reencontraba sin embargo ahora desde ahí habían salido las balas de la muerte yo creo que tenemos que que decir que Dennis es más que el nombre de un estadio hay gente que dice tuvo que haberlo pedido antes que se lo quitaran al final la mezquindad la estupidez de la dictadura está demostrada le quitaron el nombre del estadio le quitaron de todas las redes sociales es una estupidez y Dennis me parece que la reacción es acertada es dura porque dice las cosas como las pensamos y como ocurrieron y además de eso muestra su distancia de hechos tan tan lamentables y tan duros un cuartel de matones o sea ustedes se imaginaban a Dennis Martínez diciendo tal cosa o escribiendo tal cosa pero creo que lo que hace es lo correcto un cuartel de donde salían los matones del pueblo que le pongan como quieran en el estadio de la chabuca de las cinco bollos del criminal pervertido Ortega que le pongan Germán Pomares que le pongan Fidel Moreno que le pongan como quieran lo que pasó en ese estadio no se borra quitando un nombre por el contrario Dennis es mucho más que eso Dennis es mucho más que eso y va a ser mucho más que eso siempre a Dennis lo vamos a recordar siempre quieran o no los criminales del Carmen el Betusto y la rufiana política Murillo lo vamos a recordar como el jugador más grande que ha tenido en Nicaragua del béisbol que subió a las grandes ligas que lanzó un juego perfecto que fue el jugador latino pitcher latino con más ganados por un tiempo y aunque hay gente que no le queda bien Dennis porque bueno es parco es distante hay gente que no le gusta cuando estamos en las entrevistas y no es contundente el hablar porque bueno tiene su manera de expresar las cosas a Dennis lo vamos a respetar siempre siempre a los dictadores no se nos va a olvidar que ese estadio que se construyó con dinero de Taiwán donado al pueblo de Nicaragua a Taiwán que después le pegó la puñalada a trapera el criminal y su patibularia consorte ahí desde ese estadio salían los matones del pueblo y de ahí habían salido las balas de la muerte dice Dennis Martínez Dennis que bien por el escrito Dennis que bien por la reacción porque era necesario que sentaras una posición alrededor de esta mezquindad de esta de esta acción absolutamente infame verdad pero que más bien te devuelve a vos lo que te mereces el respeto de la gente porque sé que cuando leo esto yo no me imagino a ver a ver sala de redacción no hay caliano en un medio de comunicación en donde se defienden crímenes o se cometen crímenes o se defienden a criminales como Ortega y Murillo yo perdón yo definitivamente quítenlo y si lo quitan más rápido mejor todavía así que Dennis que bien que bien que le pongan su abaco peludo que le pongan su abaco peludo que le pongan como quieran que le pongan como quieran eso no borra los criminales que son ni le quita la grandeza a Dennis Martínez así que ese es el artículo que escribió el ex Grandes Ligas Dennis Martínez en el diario de la prensa que me parece a mí es una reacción acertada a lo que ha ocurrido antes de ir a la pausa y venir con Vladimir Kislinger nuestro colega venezolano para hablar de ese diálogo que se ha comenzado que se ha retomado nuevamente en México y que a mí no me suena nada bien vamos a hablar con él de esto y del rebote que puede tener esto en Nicaragua luego de la pausa veamos cómo se informa en las cadenas internacionales en Euronews el encuentro entre los delegados del criminal Maduro y los que dicen que representan a la oposición venezolana la comunidad internacional observa con esperanza el diálogo retomado en México entre el gobierno y la oposición de Venezuela un diálogo que este sábado dio a luz un primer acuerdo en materia de protección social que permitirá desbloquear fondos venezolanos congelados en el extranjero para financiar proyectos sociales como explica como explica el mediador noruego las partes han acordado hacer todas las gestiones ante las autoridades e instituciones nacionales y extranjeras públicas o privadas que corresponda para obtener los fondos legítimos de la república que se encuentren congelados en el sistema financiero internacional necesarios para alcanzar los objetivos planteados Estados Unidos ha reaccionado autorizando a la petrolera Chevron a retomar operaciones limitadas de extracción de recursos en Venezuela en un comunicado conjunto la Unión Europea Estados Unidos el Reino Unido y Canadá piden un acuerdo para la celebración de elecciones Vamos a hablar de este acuerdo que a mí nada bien me suena esto con Vladimir Kislinger periodista destacado periodista venezolano que nos va a acercar más a esa realidad y lo que significa para su pueblo y cómo esto puede rebotar en Nicaragua me decía más temprano un amigo en un mensaje algo que me dejó dando vueltas calculemos cuánto tiempo pasará hasta que la hipócrita y totalmente falsa solución que Estados Unidos Canadá el Reino Unido y la Unión Europea también decidan aplicarlo en Nicaragua lo que están haciendo en Venezuela también decidan aplicarlo en Nicaragua antes de ir a la pausa quiero recordarles que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau recuerden Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau están esperando que usted marque 305-613-6409 o que escriban a oviedo13 arroba gmail.com encuentran soluciones donde los demás no encuentran usted ya está en la corte de migración entonces necesita un abogado con la experiencia del doctor Oviedo Reyes que tiene 40 años y más se sabe las leyes de cabo a rabo y aplica esas herramientas para defenderlo ante la corte de migración ante la corte estatal la corte federal la corte suprema de justicia y donde sea necesario si el doctor Oviedo Reyes y su equipo no le resuelven su problema nadie más podrá hacerlo porque encuentran soluciones donde los demás no encuentran vamos a la pausa comercial usted recuerde darle me gusta al saborcito de estar informado para que nos ubiquemos dentro de los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales vamos a la pausa a quienes nos ven en el facebook vayan dándose una vuelta y chequeando el facebook de Luis Galeano periodista ahí estamos transmitiendo en vivo el programa y vayan también dándole me gusta y suscribiéndose cuando lo encuentren en café con vos la transmisión váyanse a esta página Luis Galeano periodista fíjense ustedes ahí como estamos esta es la portada que usted debe buscar si no encuentra el programa en Luis Galeano periodista digo en café con vos vayan a verlo en Luis Galeano periodista porque ahí estará usted viéndonos en vivo y además ahí nos puede aportar con sus estrellas y con sus comentarios además denle me gusta y suscribas suscribas para que juntos crezcamos más y crezcamos juntos en el saborcito de estar informado y en la página Luis Galeano periodista vamos a la pausa comercial y ya regresamos nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal podrías aplicar a un acompañamiento a refugiados para regularizar la estadía en ese país además de atención a necesidades básicas albergue atención médica psicosocial educación gratuita para los hijos y capacitación en costa rica busca ayuda u orientación con acnur agencia de la onu para los refugiados red fundación internacional para los derechos de los refugiados sos en nicaragua colectivo de derechos humanos nunca más servicio jesuita a migrantes centro de derechos laborales sin fronteras senderos cejil centro por la justicia y el derecho internacional nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos es café con vos chau chau